Bienvenidos a una nueva actualización sobre el ministerio del pastor John MacArthur, quien les habla, Claudio, desde Argentina. Les quiero compartir lo que ha sucedido este domingo que ha pasado, 18 de septiembre del 2022, allí en Grace Community Church. Vamos a ver primero la primera subida por el pastor Tom Patton, donde compartió para dar inicio a este nuevo servicio, compartió el Salmo 95. Por Yahweh is a great God, and a great King above all Gods, in whose hand are the depths of the earth, the peaks of the mountains are His also. The sea is His, for it was He who made it, and His hands formed the dry land. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before Yahweh our maker, for He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. This is the God that we are about to praise in everything that we do, but before that, let's ask His blessing in prayer. Come with me. En la segunda subida al púlpito, donde se comparte la lectura bíblica, junto con la iglesia, se compartió Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante. Esta vez lo hizo el pastor Austin Duncan. Y en relación a lo que vamos a ver más adelante de lo que dijo el pastor Austin Duncan sobre el pastor John MacArthur, Primero vamos a ver lo que dijo el pastor Tom Patton sobre la conferencia de pastores 2022 que ha pasado. Se llevó a cabo el viernes y el sábado, viernes 16 y sábado 17 de septiembre del 2022. Veamos lo que dijo sobre esta conferencia el pastor Tom Patton. ¡Gracias! El pastor Austin Duncan también dijo unas palabras sobre esta conferencia Expositores 2022. El pastor John MacArthur predicó el primer día de esta conferencia y el sermón del pastor John MacArthur se tituló La obra falsa del espíritu. Como dijo el pastor Tom Patton y como lo va a decir el pastor Austin Duncan, esta conferencia Expositores 2022 se trató sobre el Espíritu Santo. Una conferencia muy similar a una conferencia que se llevó a cabo años atrás y seguramente conoce la Conferencia de Fuego Extraño. La conferencia Fuego Extraño en aquel tiempo fue una conferencia en inglés que por supuesto se encuentra también en español y subtitulado al español. Digo esto porque esta conferencia de expositores 2022 que trató sobre el Espíritu Santo es como la conferencia de fuego extraño de aquel tiempo. Pero en español en aquel tiempo luego de esta conferencia de fuego extraño MacArthur lanza un libro impresionante titulado Fuego Extraño. El peligro de ofender al Espíritu Santo con una adoración falsa y de esto trató el sermón del pastor MacArthur que predicó el primer día en esta conferencia que ha pasado Expositores 2022. No solamente recomendarle que escuche este tremendo sermón del pastor MacArthur sino también si desea leer este tremendo libro de fuego extraño de MacArthur estaré dejando debajo de este video un enlace que quizás le interese. Para finalizar veamos que decía el pastor Austin Duncam que predicó allí en Génesis capítulo 38. Austin también hizo un comentario sobre esta conferencia de expositores que ha pasado y también como Austin reemplazó al pastor John MacArthur hizo un comentario al respecto. Open your Bible to Genesis 38. I want to bring a greeting to those of you who are here from this weekend's Expositores conference. We had a conference for Spanish language friends and pastors and it was a smash success and a conference on the Holy Spirit. And if you hear from that, bienvenidos, me llamo es John MacArthur. No, in fact, lo siento, John MacArthur is not going to be with us today. He has a little bit of a bug. He's fine. He's resting and he asked me to fill in for him. And it's of course an honor and a privilege to do so. So as you open your Bible to Genesis 38, Genesis 38. Para escuchar los sermones completos del pastor John MacArthur tiene que visitar en inglés gti.org y en español gracia.org con la voz en español del pastor Luis Contreras. Gracias por ver el video. Gris de Loskemios Daniel